Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Cuánto tiempo estabas así? Dos años Dos años, sin poder caminar No podía caminar, ni podía parar, ni podía agachar Nada, no podía, mira ahora ya puedes hasta agachar Podía hacer esto Y ahora, ¿ya puedes caminar sin mulet? Si Ahora camino, mire ese ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios